Hola a todos, espero que estén súper bien, bienvenidos a 1 de 3 Finanzas. En este video súper bueno quiero enseñarte varias cosas. 1. Cómo va mi portafolio con Happy App, ok, en lo que va de año. 2. Cómo puedes crear tú también un portafolio con Happy. 3. Cuáles son las acciones que hay detrás de mi portafolio. Y 4. Cómo puedes sacar provecho a la aplicación de Happy para poder comenzar a invertir y crear un portafolio para ti también. Así que vamos a empezar. Te doy la bienvenida a 1 de 3 Finanzas, a este canal de YouTube donde hablo sobre finanzas personales e inversiones de manera simplificada. Quiero que veas los links que están en la descripción de este video porque hay un link que te va a llevar a poder descargar la aplicación de Happy y poder comenzar a invertir con ellos. Si usas ese link vas a tener opción a tener premios en criptomonedas que puedes vender y quedarte el efectivo, invertir en cualquier otra cosa que quieras, sacar el efectivo, lo que tú quieras, ok. 2. Va a haber un link con mi cuenta de Instagram. En ese link tú puedes entrar allí y ver un botón que dice suscribir. Cuando entras allí vas a poder entrar acceso a tener acceso a una comunidad privada que estoy construyendo y esa comunidad está creciendo muchísimo. En esa comunidad yo comparto contenido exclusivo, análisis mucho más en detalle de lo que voy a hablar hoy sobre mi portafolio, lo voy a compartir en los próximos días. Así que no pierdas la oportunidad de conectar allí en la comunidad privada que básicamente es lo que cuesta mensual, es lo que me pagarías por dos cafés, ok. Así que es súper barato para la cantidad de contenido y para la cantidad de valor que agrego a través de ese medio. Y el último es que te suscribas a este canal de YouTube si no lo has hecho porque me ayudas a crecer el canal y de alguna forma me apoyas en esta misión de educar en finanzas personales e inversiones. Ahora bueno, vamos a hablar sobre Happy y vamos a hablarte primero de por qué yo invierto con Happy. Yo tengo mi portafolio personal de retiro que está en un broker que se llama Fidelity acá en Estados Unidos y es un portafolio que espero que de aquí al 2030 pueda llegar a un millón de dólares, ok. Voy a muy buen camino para lograrlo, pero es un portafolio muy personal de retiro y las posiciones que están allí las comparto a veces en mi cuenta de Instagram y las personas me piden que compartan más y más. Bueno, lo cierto es que muchas personas piensan que por la cantidad de dinero que tengo allí ellos no pueden lograr lo mismo y es por eso que decidí crear un nuevo portafolio desde cero con muy poco dinero, como comenzó mi portafolio de retiro, pero que voy a ir creciendo en paralelo con ustedes y ir mostrándoles qué posiciones tomo, cómo invierto, cómo creo un portafolio y cómo tengo una visión a futuro, la experiencia, todo lo que va relacionado con esto, ok. Hay un video ya en mi canal de YouTube que hablo sobre esto y explico por qué invierto con Happy y lo que quiero hacer ahora es actualizarte sobre ese portafolio que creé en octubre del 2021. Ok, ya hace unos 10 meses atrás. Entonces, ¿por qué Happy? Bueno, mi portafolio de retiro, como les dije, está con Fidelity, pero Happy lo he utilizado porque la mayoría de ustedes está en Latinoamérica o en España y estos son lugares donde no fácilmente te dejan invertir en la bolsa de Nueva York, específicamente en Latinoamérica, pero Happy se encarga de generar la democratización de la bolsa y de esta forma muchas personas en Latinoamérica pueden invertir en la bolsa de Nueva York sin necesitar una cuenta en dólares, sin tener que vivir en Estados Unidos o tener que tener seguro social acá o tener que tener una visa o lo que sea, ok. Es totalmente independiente y puedes hacerlo a través de Happy. Entonces, bueno, vamos a entrar en detalle. Vamos a hablar sobre mi portafolio, las acciones que hay, el rendimiento a la fecha y un poco mi experiencia con Happy App. Este es el portafolio, señores, y aquí pueden ver un montón de información. Esta aplicación te muestra los rendimientos que son semanales, los rendimientos del día propio, de un mes, de tres meses y de un año, ok. Tengo 441 dólares a la fecha. Hoy en día perdí 2 dólares porque el mercado estuvo un poco volátil y cerró, creo que negativo. Pero quiero mostrar un poco más allá de eso, ok. Lo que pasó hoy realmente no tiene interés. Lo que vamos a hablar un poco es sobre qué acciones hay detrás de este portafolio, cómo lo he construido y mi experiencia. Mi experiencia ha sido la siguiente. Un sabor un poco dulce, amargo. ¿Por qué? Porque yo empecé a construir este portafolio en octubre y ya en diciembre el mercado empezó a caer poco a poco, ok. Y solo apenas dos meses después. Y el portafolio iba súper bien, con un retorno súper bueno. Pero el mercado empezó a caer. Todos sabemos que este año estamos en un bear market. Hay problemas como con la inflación, con una potencial recesión que podría venir en los próximos 12 meses. De hecho, ya suponemos que estamos en una. Y además de eso, el conflicto entre Rusia y Ucrania, entre miles de cosas que nos hacen ver un año que está bastante turbio y que puede ser negativo a fin de año, ok. Entonces, básicamente empecé en el momento más alto antes de que empezara todo a caer y esa es la parte amarga, ok. La parte dulce de este sabor dulce, amargo, es que te puedo enseñar a invertir con poco dinero y además justo antes de un bear market. Lo que te va a dejar ver claramente que en el largo plazo no importa cuándo comiences a invertir, no hay un mejor momento. El mejor momento es cualquier día. El mejor momento es cuando tú empiezas a poner dinero allí, a tomar decisiones, ok. ¿Qué es lo otro bueno, ok? Del lado, de este punto de vista, desde que este portafolio empezó a caer y mi portafolio también, ok. Y el mercado también, perdón. He podido conseguir acciones a muy buenos precios y a pesar de que siguen cayendo, no importa porque sigo agregando un poco de dinero allí cada mes, que cada mes contribuyó 50 dólares a este portafolio y poco a poco lo voy creciendo. Y cuando lleguemos a un bull market, esto va a ser una explosión. La diferencia es que, como puedes ver acá, si yo pongo un año, que no es todo un año porque empecé apenas hace unos 10 meses, puedes ver que mi portafolio ha ido cayendo. Últimamente ha sido recuperando un poquito, ok. Pero tiene 45% de caída básicamente, ok. Y, ¿qué es lo que sucede con esto? Que este portafolio cae mucho más agresivo que la bolsa en general, ok. Porque es un portafolio de acciones específicas que tengo acá, no es de un ETF. Y lo que sucede también es que cuando entremos en un bull market, este portafolio va a crecer mucho más de lo que crecen los principales índices y el mercado en general. Por la misma razón, porque es un portafolio creado con acciones individuales que yo he creado de una forma, de un portafolio agresivo, que va a tener muy buenos retornos en el futuro, es lo que yo espero. Pero que mientras haya una situación, un sentimiento negativo en el mercado, va a tener muy malos retornos como es lo que ha pasado hasta ahora. Sin embargo, no me preocupa, ok. Esperemos que llegue el bull market. Lo bueno de los bull markets es que dura mucho más largo, mucho más tiempo que los bear markets. Entonces, si un bear market dura un año y medio, este portafolio va a caer y yo sigo comprando poco a poco. Cuando llegue el bull market, el bull market puede durar 4, 5, 6 años antes de que vuelva a caer. Y es allí donde yo voy a empezar a ver el fruto de todas estas decisiones que estoy tomando hoy en día. Entonces, bueno, si no conoces Appy, te muestro un poco cómo es la aplicación. Esta es la gráfica. Puedes ver el día, el mes, la semana, los tres meses y puedes ver un poco los rendimientos, ok. Y así es como se ha comportado mi portafolio. Actualmente lo que tengo son 3 dólares de poder de compra. Pero vamos a esperar de aquí a fin de mes porque religiosamente todos los meses 50 dólares van a este portafolio. ¿Qué es lo que me gusta acá? Aquí están los activos y voy mostrando poco a poco, ok. Esto fue del día de hoy, los rendimientos del día de hoy. Y estas son las acciones que tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 acciones, ok. La primera es Meta Platforms, la segunda es Amazon, la tercera es Disney, la cuarta es PayPal, la quinta es Shopify, la sexta es IDB que es un ETF que paga dividendos muy buenos, dividendos por cierto. Y la séptima es On-On o Holdings, la siguiente es Space o Virgin Galactic y la última es Honest que es una compañía que ya te voy a hablar un poco de ella después, ok. Entonces esta distribución que puedes ver en esta pantalla en este momento no es la distribución de mi portafolio en tamaño, ok. Esa distribución te la voy a mostrar justo ahora. Pero simplemente te quería mostrar cuáles son las acciones que hay detrás. Cuando yo llego acá tú puedes ver mi portafolio y puedes ver cuáles son los activos que hay detrás. Y aquí te deja ver claramente cuáles son, cuál es el orden y la distribución de este portafolio que yo tengo. Como puedes ver PayPal es la posición más grande que tengo en este momento que representa 17,7% del total de mi dinero. Amazon es la segunda más grande con 16,7%. Luego vemos a IDB que es un ETF que sigue acciones de empresas de valor pero que son con buenos pagos y dividendos no solo en la bolsa de Nueva York sino en el mundo entero. Ya lo he comentado, hay un reel en mi Instagram que habla sobre STTF, yo lo comenté. Luego viene Meta Platforms que representa 13%, Disney representa 10% y luego vienen acciones más especulativas que siempre recomiendo poner entre 10% o menos en acciones especulativas, ok. Y tengo allí a On Holdings, tengo a Honest y aquí escondidos tengo a Shopify y a Space. Como ven Shopify y Space son acciones que han estado golpeadísimas en los últimos meses, en el último año. Y es por eso que mi posición acá es súper pequeña, es especulativa pero cuando estas empresas empiecen a arrancar que yo pienso que va a suceder en el futuro pues voy a tener la opción de o recuperar el dinero que he perdido hasta ahora o poder quedármelas en el futuro y empezar a ver buenos rendimientos. Lo cierto es que sobre todo Space o Virgin Galactic no pienso aumentar esta posición, la pienso dejar de ese tamaño, ok. Pero a Shopify yo pienso agregarle más porque es una empresa mucho más estable, con mucha más visión a futuro, mucho más robusta, ok. Luego cuando vemos a Honest es una empresa que también pienso incrementar mi posición y luego vemos a On Holdings también pienso incrementar mi posición. Pero cuando vemos el top 1, 2, 3, el top 5 son empresas súper sólidas, ok. Cuando empezamos con PayPal, Amazon y DB. Entonces vamos a hablar un poco de PayPal. Vamos a ir acá atrás y mostrarte un poco cómo es la funcionalidad de Happy, ok. Vamos a PayPal que es la posición más grande de mi portafolio. Esto es una acción que cuando vemos en el último año ha caído casi 70%, ok. Y yo empecé a comprar, mi costo promedio de acción es de 108 dólares pero la acción está en 93. Es decir, estoy con un 14% de pérdida cuando ve el total return, tengo 13 dólares de pérdida o 14%. Me encantaría de repente poder comprar más PayPal en el futuro cercano porque yo creo que esta acción siempre que esté por debajo de 100 es una buena opción de compra. En mi opinión personal, ok. No te estoy diciendo que tú la compres o no. Luego vamos a ver la segunda más grande que entiendo que era Amazon. Y Amazon es una acción que en el último año ha caído cerca de 18%. Se ha ido recuperando bastante porque antes había caído cerca de 35%, súper fuerte. Pero yo empecé a comprar, lamentablemente compré bastante alto y estoy en una posición con una pérdida de 34 dólares o 31% de pérdida. Ahora quiero mostrarte algo. Esta pérdida es una pérdida no realizada. Esto no es una pérdida real sino hasta que yo vendo las acciones y asumo la pérdida. Mientras yo me quede en las acciones, si Amazon empieza a recuperarse y de aquí a un año sobrepasa mi costo promedio de 195, voy a empezar a ganar dinero, ok. Entonces no es una pérdida hasta que tú la vendes. Es como que tengas un auto. Tú compras un auto de 10 mil dólares, empiezas a usarlo, al cabo de un año se deprecia y de repente vale 5 mil. Pero tú has perdido dinero, no. El valor del auto ha perdido dinero. Pero si pasan unos años más, se convierte en un auto de colección y lo vendes en 30 mil, vas a tener realmente una ganancia, ok. Eso es para ponerte un ejemplo súper rápido. Ahora vamos a ver otra de las más grandes que tengo, es Meta Platforms. Y esta acción, aquí tengo un tema porque Happy me transfirió desde otro broker hasta acá y ya el precio promedio es de cero. Así que no vamos a considerar Meta. Es grande entre las posiciones que tengo, pero acá no puedo ver la ganancia y la pérdida actual. La otra que tengo es Disney. Me encanta Disney. Se ha venido recuperando. Si pueden ver en las últimas semanas o en el último mes ha crecido 11 por ciento. En los últimos tres meses ha estado cerca de 9 por ciento de crecimiento, ok. Y aquí tengo todavía incluso a pesar de eso una pérdida no realizada de 20 por ciento o de 11 dólares. ¿Y esto por qué? Por lo mismo, porque yo empecé a comprar estas acciones entre enero, febrero y la bolsa empezó a caer, empezó a caer, empezó a caer y yo todavía no logro recuperarme, ok. Un poco mejor estoy, sí, pero no logro recuperarme al 100 por ciento, pero no me importa. Mi visión es a largo plazo y eso es lo que voy a esperar, ok. ¿Cuál es una de las que te quiero mostrar más importantes acá? Es IDB. Porque este ETF tiene un dividendo que es casi de 7 por ciento y eso es lo que más me importa de esto, ok. Esto es un ETF que si tú sigues al cabo de un año ha estado con una caída similar al estándar en por 500, ok, de 15 por ciento. Pero cuando tú ves que ellos pagan dividendos empiezas a ver un montón de beneficios porque aunque la acción caiga, tú vas a recibir dinero cada tres meses por un dividendo que pagan. Y ese dividendo si anualmente es de 7 por ciento, si divides 7 por ciento entre 4, tú vas a ver cuánto te van a dar cada trimestre. Y eso es dinero gratis que te dan solo por tener este ETF. Si quieres saber más de ETF, tengo videos en mi canal de YouTube. Hay uno que se llama la democratización de la bolsa o el poder de los ETF y ahí vas a ver un montón sobre ETF y qué puedes hacer con ellos. Entonces, bueno, eso es un poco para mostrarte cuáles son las acciones que más me gustan, que yo pienso que más prometen acá. Lamentablemente no te lo voy a decir porque eso está para la comunidad de dinero. Así que espero que te suscribas a mi cuenta de Instagram y poder ver mucho más detalles. Voy a hablar sobre en el futuro sobre qué pasa con este portafolio, cómo se mueve, qué acciones compro. Si tú ves acá las últimas acciones que compro, cuando quede comprado, cuando vamos a ver en las opciones acá, yo creo que tengo la opción de ver reportes y confirmaciones. Y aquí puedes ver que no, no es aquí. Vamos a ver. Hay un lugar donde yo puedo ver cuáles son las últimas transacciones que he hecho, ¿ok? Y es ahí donde te quiero mostrar cuáles son las acciones que compré hace muy poco. En Settings, Reports, Confirmation. Yo creo que sí es este, vamos a ver. Vamos a ver. No, señor. Yo me acuerdo que cuando lo vi estaba dentro de la aplicación, por lo que no puedo mostrarte en este momento. Pero las últimas acciones que compré fueron IDB, fue compré un poco más de PayPal y compré Shopify. Y eso básicamente es lo que representa actualmente mi apuesta en el corto plazo de aprovechar las caídas para empezar a subir. Shopify ha caído muchísimo y es una acción que, si te muestro acá, ya me voy a volver a la gráfica. Si te muestro Shopify, es una acción de las que, creo que la que más ha caído de todas las acciones que tengo acá en mi portafolio. En el último año, casi 80% de caída. Y esta es una empresa súper sólida de e-commerce que es prácticamente líder en su nicho. Pero el e-commerce ha venido cayendo últimamente porque ya las personas están comprando más en retail. Por eso, si pueden ver los últimos informes de retail y las últimas empresas de retail han venido vendiendo mejor de lo que vendían hace dos años atrás. Porque las personas presencialmente están comprando un poco más. Entonces, ¿qué pasa con Shopify? Cuando esto se estabilice, Shopify yo creo que va a crecer muchísimo. Shopify llegó a estar en su nivel más alto. No en su nivel más alto, al menos en el último año. Casi cerca de 170 dólares. Y por lo tanto, la caída ha sido enorme y cuando se empieza a recuperar, aquí vamos a ver un impulso bastante fuerte. Que es lo que yo estoy esperando que suceda. Así que bueno, yo espero que este video te ayude a comprender un poco de cuál es mi posición con Happy. Cuál es mi portafolio, cuáles son las acciones que tengo allí. La razón por la que este portafolio está construido de esta manera es justamente para tener en el top 5 acciones que son bastante estables, bastante seguras, bastante buenas en materia de análisis fundamental. Es decir, sus estados financieros están en un excelente estado o en un estado bastante bueno, ¿ok? Que tienen ventaja competitiva. Cuando tú ves Amazon, Disney, cuando ves PayPal, cuando ves Meta Platform, son acciones o son empresas que tienen ventaja competitiva en el mercado. Y que a pesar de que lo que estamos viviendo ahora en el futuro seguramente les va a ir bien. Es por eso que estas acciones son el top 5. Y estas acciones que son el top 5 representan la gran mayoría del portafolio. La otra que está incluida allí es IDB, que es ese ETF que te mostré, que paga muy buenos dividendos. Y esto lo hago para compensar un poco la volatilidad del resto de las acciones, ¿ok? Sobre todo estas que son más volátiles y más especulativas como On Holdings, como Virgin Galactic y como Honest. Entonces, de esta forma tú construyes un portafolio. Y una de las principales cosas que te quiero mencionar también es que este portafolio no lo construye un día para otro, ¿ok? El que piensa que tiene mil dólares lo pone y construye un portafolio en un solo día, seguramente está haciendo como cuando sales a hacer de compras y sales de manera apresurada a elegir cualquier cosa que te consigues solo por gastar el dinero. Esa no es la forma que construyes un portafolio. La mejor forma de construir un portafolio es empezar a comprar cosas que te gusten, hacer análisis y al cabo de un tiempo vas a ir sacando una cosa que de repente no se ajusta bien a tu perfil, agregando algo nuevo, ¿ok? Criptomonedas, una acción, bonos, ETF y poco a poco vas a construir ese portafolio. Eso va a tomar tiempo, ¿ok? Cuando tienes una, dos, tres, cuatro acciones, ¿se llama portafolio? Sí se llama, pero ¿va a ser tu portafolio final? No lo sé, ¿ok? Porque las decisiones que tomas al principio, en el camino te vas a dar cuenta de que algunas acciones que tienes allí no se correlacionan muy bien unas con otras. Actualmente en el mío, yo vengo identificando algunas que no se relacionan muy bien, pero en el futuro voy a ver cuando haya un bull market cómo se comportan y es allí cuando voy a tomar decisiones. Yo trato de que no compro algo para venderlo a la semana siguiente o al mes siguiente, sino esperar realmente a ver si lo que yo pienso que se va a cumplir, se cumple. Y si es así, excelente. Y si no, es momento de vender, salir de esa posición y buscar un lugar mejor donde poner de dinero. Así que espero que este video te haya ayudado, espero que te guste, espero que le des like, espero que te unas a la comunidad privada del dinero en Instagram y puedas recibir un montón de información que voy a compartir el resto de la semana sobre mi portafolio, sobre Happy, sobre cómo invertir, sobre cómo usar la aplicación y sacarle provecho, ¿ok? Un abrazo fuerte entonces y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.